Ahora nos acompaña vía Skype desde Costa Rica el secretario del movimiento campesino Henry Ruiz con quien conversaremos de los planes que tienen desde el exilio para reforzar la beligerancia de este movimiento que se ha enfrentado desde 2013 al régimen de Daniel Ortega. Buenas noches Henry, gracias por esta entrevista esta noche. Gracias Carlos, un gusto saludarte y un gusto comunicarme y dirigirme al pueblo de Nicaragua. Henry, ¿por qué decidiste exiliarte? ¿Hubo una persecución personal en tu contra? Sí, había, no solamente para mi persona sino para el resto de personas que nos manifestábamos en contra del sistema, en contra de la represión, en contra de la masacre, no era solamente en contra de mi persona sino también del resto de equipos del Consejo Nacional y esto obligó a que nos exiliáramos acá porque había muchas recomendaciones de mucha gente, de muchos líderes, que era mejor salvaguardar nuestra vida, que nos querían vivos, que hacíamos más trabajo con vida que estar en la cárcel o estar en un cementerio. Y eso nos obligó a salir de nuestra patria, a dejar de nuestra patria y permitirle a Ortega de que nos robe nuestra patria y nuestros derechos y por eso es que estamos acá en el exilio. Pero esto pues ha trascendido a otra etapa porque nos ha ayudado a organizar y estar trabajando de la mano con el resto que se encuentra acá en Costa Rica. Han sido encarcelados al menos seis miembros del Consejo. ¿Qué ha significado esto para el movimiento campesino? Eso que ha hecho Ortega contra los campesinos es algo que no se puede aceptar, es condenable lo que ha hecho Ortega contra los campesinos, sabemos y él sabe perfectamente porque viene de una familia campesina. Tal vez él no ha pasado por esa etapa, sabemos toda su historial, su trayectoria que ha tenido, cómo se ha mantenido de la política, ha hecho carrera en la política, pero sabemos que esto es una venganza total que ha tenido el régimen de Ortega contra todos los campesinos porque ha sido el único movimiento creíble, ha sido el único movimiento que ha movilizado la masa, es el único movimiento que no ha permitido ni va a permitir dejarse manosear por un partido político y lo otro que ha presentado propuesta también de nación en este sentido y esta conexión que ha habido entre campesinos y estudiantes y jóvenes y comerciantes, pues al gobierno no ha sido del agrado, por lo tanto hoy está pasando una factura a todos los campesinos y principalmente ahora que no estamos la mayoría en Nicaragua. ¿Qué tipo de trabajo están haciendo desde el exilio? Hay dos cosas muy importantes que hay que recalcar, uno es la situación migratoria como nosotros estamos apoyando acá a través de las organizaciones para poder sobrevivir en estas dificultades que estamos en primer lugar, vos sabés que no estamos acostumbrados unos a vivir fuera de nuestra patria, otro principalmente los campesinos no están acostumbrados a un sistema que los estén manteniendo, los campesinos son de un sistema de estar en el campo, de estar activos, y ellos no están acostumbrados a este sistema. Una de las cosas que nosotros estamos haciendo es que la ayuda humanitaria llegue a todas estas personas que lo necesitan y el otro es en el sistema de organización, y no solamente de los que estamos acá en Costa Rica, sino que esto lo estamos haciendo en el resto de los países de Centroamérica como Panamá, Honduras, México, Miami y España, principalmente donde ha salido la gente por el régimen de Ortega Política. Henry, ¿qué apoyo están dando a los miembros del movimiento que se exiliaron en Costa Rica después de ser víctimas de la represión en Nicaragua, como Juan Gabriel Mairena, hermano del preso político Medardo Mairena? Sí, hay muchas personas, hay muchas personas que se encuentran con diversas enfermedades, con diversas crisis, y es precisamente ese trabajo que se está haciendo, el trabajo humanitario, hacer esas conexiones con médicos también, porque también en este exilio también se encuentran médicos y están en total disposición en apoyar y hacer conexiones con el resto de médicos acá en Costa Rica, la cual se les está brindando apoyo, hay mucha gente que lo está necesitando, personas que hemos encontrado con balas incrustadas en sus cuerpos, personas que vinieron deparatados a su brazo por la agresión que hubo en el Óvago, como en el caso de Juan Gabriel, pero sí, toda esta gente se le está apoyando, haciéndosele el puente con la brigada médica que se encuentran acá en Costa Rica. Mencionabas que están organizando acciones, ¿cuáles son esas acciones, esos planes que tienen desde Costa Rica? Una de las cosas es que esto no se desintegre, que no haya desesperación por parte de todos los campesinos, de todos los que estamos acá, tener un rumbo, tener una meta, tener un objetivo, y de eso se trata, es decir, no estamos acá por cuestiones de trabajo, por cuestiones de turismo, porque venimos acá simplemente a estar, sino que ahora nos toca una tarea, un reto es organizarnos, porque sabemos que habemos de todas partes de Nicaragua, desde jóvenes, personas mayores, profesionales, y ese es el reto que estamos tratando de conectarnos, de articularnos todos para enfrentar esta lucha, y posteriormente las acciones, que muy pronto las vamos a dar a conocer, Carlos. ¿Tienen planes de regresar a Nicaragua? Sí, uno de los planes precisamente es, una de las acciones, nosotros, el gobierno de Costa Rica, esa no es nuestra patria, y el gobierno de Nicaragua sabe perfectamente que nos está despatriando, nos está robando nuestra patria, nuestra libertad, por lo tanto nosotros estamos en la obligación de regresar a Nicaragua, y vamos a demostrarle al gobierno de que sí vamos a regresar, no solamente los del Consejo Nacional, vamos a regresar los 30 mil que estamos acá, recusiados en Costa Rica, y posiblemente los 50 mil en una caravana, porque es nuestra patria, y vamos a reclamar nuestra patria y nuestros derechos. Pero si regresan a Nicaragua, pueden ser apresados por el régimen de Daniel Ortega. Bueno, el gobierno está creando una campaña diciendo que en primer lugar, todo está normal, y está haciendo una ley, está aprobando una ley de paz y reconciliación, vamos a ver ese reto, que sí es verdad que hay paz, que hay armonía, que hay reconciliación en el resto de los nicaragüenses, y vamos a ver qué va a pasar, vamos a ver qué va a pasar. Nosotros siempre hemos hecho una lucha pacífica, hemos hecho todo basado en nuestra constitución, en nuestros derechos, el gobierno no tiene la suficiente prueba todavía para incriminalizarlo, o sea, incriminalizarlo, a como lo está haciendo con el resto de los campesinos, como en el caso de Medardo, como en el caso de Don Freddy Nava, Mario Lennar Fonseca, en el caso de Medardo Mairena, todos estos casos, pues vos sabés que son inventados, por lo tanto, no tiene nada que afectarnos a nosotros. Henry Bosso es originario de Ometepe, ¿cuál es la situación de la isla después del ataque de la policía y grupos parapoliciales a ese centro turístico? Mira, la isla dejó de ser el oasis de paz, a raíz que el gobierno emitía a través de sus sicarios, de la policía represora, asesina, mandó a crear el caos en la isla de Ometepe, donde había muchos jóvenes, muchos campesinos que estaban en las calles apoyando a los médicos, apoyando a la iglesia católica, a los estudiantes, y eso le molestó al gobierno, porque allí prácticamente, no solamente fueron los jóvenes que se rebelaron contra este sistema, sino incluso su misma gente, de que ya estaba cansado, y ellos miraron que era una oportunidad para hacer lucha, y esto no le agradó a los secretarios políticos, tanto del municipio de Moyo Galpa, como el municipio de Altagracia, y permitió organizar para que llegaran los paramilitares, los antimotines, y crear el caos en la isla de Ometepe, y esto ha tenido grandes consecuencias, porque a raíz de esto, desde que capitalizaron la isla de Ometepe, la economía ha tenido un declive, que ya tenemos una economía subterránea en la isla de Ometepe, porque todos los dueños de hoteles, de negocios, ya no están viviendo del turismo, sino que están viviendo de los pocos ahorros que ellos tenían, que han tenido que cerrar su negocio, otros han tenido que reducir el personal laboral que tenían, en el caso también de la suroperadora, y todo esto, pues la producción, ya miramos que los campesinos también nos están produciendo a como tenía que ser, y esto ha generado un caos en la economía de la isla de Ometepe. ¿Dirías que no hay turismo ya en Ometepe? Se acabó el turismo en Ometepe, se acabó el turismo en Granada, se acabó el turismo en León, en Estelí, y se acabó el turismo en Nicaragua. El gobierno tiene que estar claro, el mundo tiene que estar claro, que no es conveniente venir en estos momentos, ahorita de fin de año, a Nicaragua, y le hago un llamado a todos esos turistas que quieren venir a Nicaragua, que no lo hagan por seguridad, porque en Nicaragua nada está normal, y además no hay tranquilidad, no hay seguridad ni para los mismos nicaragüenses, porque ahora te andan persiguiendo en las iglesias, en los centros comerciales, en las calles tan militarizadas, en cualquier parte te están arrestando, ya miramos como también los productores de café han tenido grandes pérdidas, porque no tenemos mano de obra quien recolecte ese grano. ¿Saben cuántas personas fueron apresadas después del ataque del gobierno a Ometepe? Con exactitud, no tenemos, pero sí tenemos los más emblemáticos como es en el caso de Max Cruz, en el caso de Eber, en el caso del muchacho Cajina, los muchachos de Urbaite, en el caso del hijo de don Miguel Díaz, que son jóvenes, pero sí estamos hablando aproximadamente de unos 10 jóvenes que han sido arrestados y pues sin ningún motivo. ¡Gracias!